Hola amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su anfitrión, Emanuel Baltierra. Un gustazo tenerlos por aquí de nueva cuenta. Y el día de hoy vamos a hablar de el dios Mictlantecutli, también conocido como el señor del Mictlán o el señor del inframundo. Mictlantecutli es más o menos como la representación mexicana del dios Hades. Y este era el encargado de cuidar los huesos de los difuntos. La forma en la que se representa a este dios es predominantemente de huesos, una calavera con muchos dientes y el pelo negro. Otra cosa muy importante sobre Mictlantecutli es que éste siempre estaba acompañado de su esposa, Mictecasíhuatl. Estos, como buena pareja, se dividían las tareas de lo que había que hacer en los niveles del Mictlán. El animal con que se le identifica a Mictlantecutli son las arañas, ya que se decía que había muchísimas de éstas viviendo dentro de su esquelético cuerpo. Como ya les había contado antes en el video de Quetzalcóatl, existe la historia de cómo la serpiente emplumada le robó los huesos al guardián del inframundo. Y no es que Quetzalcóatl haya sido irrespetuoso. De hecho, deberíamos estar agradecidos que lo hizo, o de otra forma no estaríamos aquí en el mundo. Ya que los humanos del quinto sol, que es el sol en el cual vivimos, salieron de esos restos de huesos. Gracias por ver el video. 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 Y ya que comenzamos a dibujar aquí al dios de la muerte, cabe destacar, como ya les había mencionado anteriormente, que éste se compone mayoritariamente de huesos. Y a su calavera no olviden dibujarle bastantes dientes y los pelos parados. Y ya que se compone mayoritariamente de huesos. 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 Gracias por ver el video. 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 En otros tiene una calavera, pero bueno, como siempre les digo, me voy por lo que me gusta más que viene siendo este bastón con mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Obviamente todos los huesos van a ser de color blanco, el pelo como les había comentado color negro. Aparte de eso, pueden usar cualquier color que les guste, no hay ninguna regla en específico. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya casi acabamos con este dibujo, entonces me empiezo a despedir de ustedes. Gracias por ver el video. No sé si les había comentado que estoy trabajando en un juego RPG y voy a usar las ilustraciones que hago aquí en el canal para el juego. Si quieren saber más detalles sobre todo mi trabajo y lo que está por venir, no olviden ir a mi Patreon y serán contribuidores para hacer más videos y saber más información sobre los juegos que voy a sacar. Espero que cuando lo terminen les guste mucho y bueno, pues como siempre, muchas gracias por andar aquí y yo fui su anfitrión Emanuel Valtierra y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chau.